Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita. El día de hoy vamos a empezar aquí en los zapatitos, así que vamos a darle una esculcadita rapidito a ver qué encontramos, ¿ok? Miren, estos están diferentes, son de la marca Circus NY y salen a sólo $10 dólares. Súper baratos el color, bien diferente. También como que mire que traían unos en color dorado, pero ahorita los encontramos. Estos ya los conocemos, ¿verdad? Creo que sí y creo que no los habíamos mirado en esta tienda, pero bueno, ahí están. Tienen estos otros que son de la marca Vans, salen a $33 dólares estos y son en $6,50. Están bonitos. Estas se me hacen conocidas, pero no recuerdo si ya se las enseñé. Son en tamaño 9 y son de $23 dólares de la marca Puma. Como que tienen poquita plataforma. Bear Puma. Estas son así, súper calientitas y son del bajo precio de $33 dólares. Tienen unos crocs en tamaño 7, creo que son van a ser de mujer. Salen a $30 dólares. Se me hacen muy grandes para que sean 7 de mujer. Miren, aquí tienen estos otros en 7 de la marca EMPO. $22 dólares por ellos. Tienen doradito, cremita, en report, en el bajo precio de $22 dólares. Son así y estos parece que son en tamaño 7. Están bonitos, ¿verdad? Están un poco pesaditos. Estos no, estos estaban súper livianitos. Miren los botines también. Les digo que está llegando ya lo de el invierno. Zapato cerrado. En $23 dólares. Y esta es Indigo Red. Esto le va a quedar a todo. Como que siento que estos tres pares de zapatos, ¿verdad? Marca Harbour Sides. Tamaño 7 por $14 dólares. Pero vean todos esos brillitos que tienen al frente. También están divinos. Y aquí tienen unas chanclitas en tamaño 1. Creo que estas van a ser de niña. Y salen a $10 dólares. La marca de ellas es Belle Pong. El color me gusta. Oh, miren. Estos son los que les quería enseñar. Están bonitos, ¿verdad? Son de la marca Unisa. Salen a $23 dólares. Y están perfectos como para los días festivos. ¿A poco no? Me encantaron a mí. Pues ya que andamos centradas en los de brillitos, vamos a mirar estos de American Exchange. Que salen a $15 dólares. Estos son en tamaño 7.5. Igual, llenos de brillo. Y luego tienen estos otros. ¡Uy! Esos también. Son de la marca Indiamo en tamaño 8 y salen a $20 dólares. ¿Cómo la ven? ¿Quién se anima? Y aquí están estos otros. Que son Indiamo también. En 9.5 y salen a $16 dólares. Mucho brillo. Esos también, pero ya se los enseñé. Llenos de brillitos. ¡Ay, migas! Estos me encantaron. Vean qué bellezas. Y hoy tienen otras botitas. Estas son de $27 dólares. En tamaño 8. Y salen a $27 dólares. Ya les dije. Son marca Unisa. Miren, también aquí me encontré unas chanclitas de la marca Kies en tamaño 9 por $25 dólares. Son así del frente. Completamente flat. Aquí tienen estos en $30. Que son de la marca GBG. Igual, tamaño 9. Miren los huarachitos. En color café como chocolate. $22 dólares por estos. Tamaño 8. Y son bear traps. Esto de adentro, mis amigas, se siente que va a estar comodísimo. Estos huarachitos. O más bien esta marca. Siempre es muy, pero muy cómoda. ¿Cuáles otros les puedo enseñar que estén bonitos? Miren estas con plateado. $17 dólares en tamaño 10. Son así. Y ya en un ratito más van a empezar a darles el rebajón a todas las chanclitas aquí también. Ando en la sección de calcetines de mujer y como pueden ver, está llenísimo. Pero miren, los que me llamaron la atención fueron estos de la marca Chami Help Figure. Son seis pares. Y estos salen a $9 dólares. Son así. Y me encanta que tienen el nombrecito escrito en el calcetín. Son cortitos y están bien bonitos. Aquí tienen también Puma todo negro. No sé por qué, pero a mí me encanta más el calcetín negro. Siento como que se le mira menos lo sucio. No sé. Pero pues para eso se lava, ¿no? Estos están bien bonitos. Igual seis pares por $8 dólares. Y luego aquí tienen estos de la marca GKNY todos blancos. Estos también son seis pares. Y salen a... No puede ser que les hayan tapado el precio. No podemos ver, mis amigas. Otros de GKNY Sport. Y miren, también les taparon el precio. Ay, gentecita. Estos igual cortos. A ver si puedo. Son de $8 dólares y son seis pares. Así que más o menos me imagino que estos van a ser iguales. ¿Cuáles les gustan más? ¿Los que tienen todos negro? ¿O los rosas y los...? Ah, tiene de tres colores diferentes. Rosa palo, rosa neón y negro. Creo que me gustan más estos. Como que se me hacen más femeninos, ¿verdad? $8 dólares por esos. $7 por los Reebok. Y estos son seis pares cada uno. Miren, marca bebé. Vean todos esos bellos colores. Nueve pares por $6 dólares. Súper precio. Calvin's. También me gustan. Son de $10 dólares y son seis pares. ¿Dónde los ponemos? Y si no, si quieren largos así, de la marca Champion, $5 dólares, mis amigas, por seis pares. Están a muy buen precio. Miren, en la sección de espejitos compactos, tienen estos color moradito, lila. $4 dólares por este. Están plateados. Mismo precio. Este creo que se los enseñé hace unos días atrás, que se lo hizo bien bonito. Y miren este que tiene bastantes brillos. También está precioso. Por el mismo precio. O si no, así. Parece como un diamante, ¿verdad? Mary Claire. Un rizador de pestañas, $3 dólares por él. Y miren, todo el set de Rimmel para las pestañas. O Mascara, $5 dólares por este. El de Betsy Johnson, también muy bonito. En $3 dólares. Y a ver, en la parte de abajo, están estas cajitas. Que traen un poquito de todo. $5 dólares son de vinagre de manzana. Y a lo que escuché, son muy buenas. Yo volví a empezar a tomar el vinagre, pero yo les digo que yo lo tomo líquido de la botella. Una cucharadita sopera, diluido en un cuartito de taza de agua. Con un popotito, mis amigas. Porque ya va a empezar el brillito. Miren, esta crema con vitamina C sale a $6 dólares. Dice que lo hace a uno brillar. Ya vienen todos esos días de gripe, de virus. Y creo que no me quiero enfermar. Así que yo ya empecé. Se los sugiero. Sí trabaja, mis amigas. $6 dólares. Vean estas cajitas que son cuatro paquetes. Que tienen de diferente. Retinol. Agua micelar. Colágeno. Con agua de rosas. Y sábila. Son perfectas. Aquí tienen estas. Uh, a mí me encanta todo lo que huele como toronja. Y aquí tienen este paquetito, $9 dólares. Y son esos. Bueno, vamos a ponerlas acá de donde las agarramos. Otras que nos hacen brillar también. Van a ser también de vitamina C, me imagino. Sí, miren. Y estas salen a $4 dólares. Pero trae 60 toallitas. Un paquete grande. Creo que me gustan más así. Ya ando en la sección de bolsas. Y miren, empezamos aquí con una mochilita pequeñita de la marca Tommy Hilfiger. 108 precio original de ella. Y aquí la tienen por $30 dólares. Es como acolchonadita. Y así es de la parte de abajo. Está bonita. Y estas bolsotototas muy floreadas. ¿Qué son? Son Stone Mountain y salen a $18 dólares. Tienen compartimento aquí. En la parte de arriba. Y aquí al frente. Son así, bien hermosas. Unas timar en toda negra. Me gustan las letrototas grandes que tiene ahí. $20 dólares por ellas. Estas tienen plateado y negro. Por reajustable. Y miren esta. Una Kipling chiquita. En color moradito. $38 dólares por esta. Y Reebok. Y Reebok. También pequeña. Crossbody. $15 dólares por esta. Esta está pequeña. El otro día les enseñé una, pero estaba mucho más grande que esta. Me gustan más grandecitas. Vamos a ponerlas ahí. Creo que esas ya las conocemos. Mucha Tommy. Como les digo, estos días ha llegado muchísimo. Este es así. Está bella. Y sale a $22 dólares. Correa semi-ancha. Y aquí tienen esta. En $23 dólares. Miren, otra vez volvieron a poner las loncheras en el lugar equivocado. Ah, esta es una bolsa para los cosméticos. O sea, una cosmetiquera. Es así y sale a $12 dólares. Pero las loncheras que están aquí. Déjense las enseño. También esta está muy bonita. Miren. $22 dólares por ella. En color dorado. Aquí tienen las loncheras de la marca St. Madden. $12 dólares por esta. La tienen así. Que sale a $11. Y esa va a ser pues del mismo precio que la que les acabé de enseñar. Qué bien, ¿no? Están bonitas. Y parece que ahí está algo náutica en la parte trasera. Miren. Qué bonita. $15 dólares. Súper barata. Y la correa es así. Parece que se puede hacer crossbody. Sí, la correa es ajustable. Cierre aquí en la parte de arriba. Qué bonita. Toda negra. Como que se me figura una tajadita. Como un slice. De algo. Miren, mis amigas. Yo sé que me han dicho que enseño mucha Tommy. Pero es lo que está llegando ahorita. De repente llega muchaquillas. Así que, aunque se me enojen. Ahí les va. $20 dólares por esta. En color rojo. Compartimento ahí. Su correa es así. Y está bien hermosa. Y está bien hermosa. Y luego, miren esta. En color cremita. Correa ancha. Sale a $30 dólares. Y esta es así. Están diferentes, ¿verdad? Y están muy bonitas. Y luego aquí abajo tienen otras dos bellezas. Que es una show de la marca Yes. $40 dólares por ella. Tiene cierra en la parte de arriba. Y es así. Y esta otra. Que me imagino que va a ser más o menos del mismo precio. En color cremita. Parece como rosa palo. Esta sale a $40 dólares. Y miren, otra. Es igual que la que les acabo de mostrar ahorita. Pero en un color más oscuro. $30 dólares también. Son como alonaditas, ¿ok? Están. Para que miren la diferencia de una a la otra. ¿Cómo están? Están bellísimas. Y del frente tienen el loguito así. Tienen esta de la marca Bebé. $15 dólares por ella. Compartimento con cierra en la parte de arriba. Y su correa es ancosta. Y tienen esta otra. Que es una Stig Madden de $28 dólares. Su correa es así. Trae el monedero. Me encanta esa correa, mis amigas. Y a ver, ¿esta qué es? Es Light Dream. Y sale a $12 dólares. También está muy bonita y súper barata. Ok, vamos a mirar un poco de camisetas de niño. De lo nuevo que ha llegado. Aquí tienen esta Tommy Hilfiger. $7 dólares es lo que están pidiendo por ella. Precio original era de $22.50. Esto es color azul marino, ¿ok? Mucha camisita, sí. Aquí tienen una Adidas en $8 dólares. Esto es tamaño pequeño. Tamaño 3. Es $9 dólares por la Tommy. Y aquí tienen otra de $9 dólares también. ¡Qué bonitas! Calvin. A ver, las Kelvins están al mismo precio. Más Adidas. Aquí siempre van a poder encontrar Adidas y mucha marca en la sección de niño. En blanco por el mismo precio. $8 dólares por la Náutica. Y parece que aquí hay un suetercito de la marca Tommy en color rosa. Este sale a $13 dólares. El de Paw Patrol a $6. ¡Qué bonito! Otra Tommy Hilfiger en azul marino por $7 dólares. Tienen un Kuma tamaño 12. $15 dólares es lo que están pidiendo por él. En color rojo tiene sus bolsitas y el gorrito. Este es un Windbreaker. Rompevientos. Mismo tamaño. $13 dólares. Y la marca de él es esa. A ver, vamos a buscar suetercitos, ¿ok? Tamaño 10. Este de la marca New Balance en color gris. $15 dólares. Todos son hoodies con su gorrito y sus bolsas. Champion. Este color me encanta. $13 dólares por él. Y este creo que es una chamarrita, pero no es marca reconocida. Es de $15 dólares. Es así. Miren esta Calvin. ¡Qué bonita! En tamaño 10. Me encanta el color. Y sale a $10 dólares. Está bien el precio. Hurley. En tamaño 10 por $8 dólares. Otra Puma. En $15. Todos son hoodies, ¿ok? Hoodies, yo le digo a lo que tiene así el gorrito este. Champion. En $13 dólares. Adidas en gris. $19 por esta. Esta es una de manga larga. Y sale a $6 dólares. ¡Uy! Esta está bonita. $15 por ella. Vamos a revisar la sección de hombre. A ver si ya les están llegando, ¿no? Porque siempre esperamos esa temporada. $13 dólares por esta Champion. Aquí tienen otra que me imagino que va a ser del mismo precio. Y a ver los rojos. Sí. $13 dólares. Los rojos también son marca Champion. Y son del mismo precio. Ok, ya ando en la sección de hombres. Y miren, empezamos aquí con este mediano. $22 dólares de la marca Adidas. Este es así. Tiene bolsitas. Tiene el gorrito. Y tiene cierre todo en la parte del frente. Es negro negro, ¿ok? Pero ya saben, la cámara mentirosa. $15 dólares por esta de la marca Nike. Usualmente donde tienen las camisas como para hacer ejercicios. Donde van a tener todos los puéteres y cosas para el invierno. A ver, aquí tienen otro de manga larga. Este es de $17 dólares. De la marca Nike. Precio original era de $80. Y miren, un cuarto de cierre. Con bolsas. Es una figura, se siente como un rompevientos. Y es así. Como que abre de aquí, miren, de la parte trasera. Champion. En color negro. Este sale a $8 dólares. Eso está súper barato. Pero dice que es como una camisa de manga larga. No está nada de grueso. A ver, este Puma. Se me hizo bonito. Por el color. Sale a $25 dólares. Creo que es para el deporte, ¿no? No se mira mucho suéter. Creo que apenita se están empezando a enviarlos. $17 por esta Nike. Una de los Lakers. Que es sin manga en $15 dólares. Adidas morada en $11. Miren qué bonito todo esto. Mucha camisa. Esta sale a $17 dólares y es Nike también en tamaño grande. Una Puma de manga larga en $15 dólares. Tela delgadita. Otra Puma color negro. $11 dólares por esta. Y esta. Que creo que es Stryfe. $10 dólares por ella. En 2X de la marca Champion. Miren este color tan hermoso. $6 dólares, mis amigas. Está regalada. $11 por la Puma. Igual. Tamaño 2X. Aquí una Nike. Mismo tamaño. $17 dólares por ella. Y esta. Es la marca Hot Gear. $15 dólares. Y es manga larga. Pero también dice que es 2X. Miren. Otra. Y creo que son como para jugar fútbol, ¿no? En $6 dólares. Baratísimas. Todo súper baratísimo. Ya saben que esta tienda siempre nos sorprende con sus súper precios. Por último y para cerrar el video vamos a revisar los zapatitos de hombre a ver qué encontramos, ¿ok? Miren, empezamos con los Vans en tamaño 10 por $40 dólares. Yo ya llevo unos en mi carrito. Déjense los enseño. Miren qué... Por mero y se me cae. Están bonitos, ¿verdad? Para mi niño. No, creo que le van a gustar. Déjenles enseñar el precio de ellos. Salen a $33 dólares. Pero se me hicieron hermosos. Súper cómoda esta marca, mis amigas. Y muy popular entre los chiquillos. A ver, sigamos adelante. Aquí tienen estos Mikey en $7,5. Trae estas cintas en blanco. Salen a $70 dólares. Son diferentes, ¿no? Y dice que son de hombres. Como que se me figuraron como de mujer, pero no. Son $38 dólares por los Pumas en $10,5. Que son así. Y aquí tienen otros Pumitas. En $40 dólares. Estos son en $9,5. Náuticas, Puma. Mucho Puma. Negro. $22 dólares. Y estos son en tamaño 9. Miren, aquí tienen otros de la marca Puma que se me hicieron bonitos. Son así. Y salen a $43 dólares. Un poquito más costosos, pero están más bonitos. Pelé en el ojito, mis amigas. En color azul. $45 dólares por ellos. Y estos son en tamaño 10. Y otros Pumas en rojo. Con gris y azul. $40 por estos. Tamaño 9. Miren, ahí tienen unos color verde. $30 dólares. $10,5. Y son Reeboks. Y Tommy Hilfiger, aquí adelantito. $37 por estos, que es lo regular que llega aquí. Tamaño 9,5. Y luego los tienen así. Pero siento como que esto se va a ensuciar rápido. $38 dólares en 9,5. Café con cremita. Reeboks. En tamaño 10 por 30. Gris de la marca Nike. $60 dólares, pero estos son tamaño 13. Y son así. Están hermosos. Guarachito en 18. Y la marca es esa. Bueno, mis amigas y amigos. Creo que aquí los voy a dejar. Que el eterno me los bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.